¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 17 de junio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Y hoy voy a estar utilizando Perriellis 360. Un súper clásico de esta casa Perriellis. Que bueno, si ya andas cuarentón como yo, seguramente te acuerdas de esta fragancia que salió por ahí de finales de los noventas del siglo pasado. Ya tiene sus añitos. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Uff, tenemos en la salida... Espérame tantito. Es que nada más con esprayarle, híjole, vienen a la mente muchos, muchos recuerdos. Es un perfume para los adolescentes de aquellas épocas. Tenemos una salida fresca, cítrica, un toque verde de enebro. Tenemos también bergamota, tenemos un toque de lima. Tenemos un corazón de lavanda. Obviamente por la influencia de los Fuggiers que venían de los ochentas. Tenemos una base de vetiver, almizcle y un poco de maderas. Es una fragancia muy rica. Ya es todo un clásico. Vuelvo a repetir, los que ya andan en mi rodaje en los cuarentas seguramente conocieron o usaron este perfume. En la actualidad no es un perfume que llame tanto ya la atención. Yo creo que la gente ya lo compra más bien por nostalgia. A lo mejor es su fragancia firma durante muchos años. Y en la actualidad yo creo que para los que están iniciando en el mundo de los perfumes, es un buen perfume para iniciarse, para conocer, sobre todo los clásicos. Por otro lado, ya ahorita ya no es tan usada o tan masificada como lo fue hace veintitantos años. Por ahí de los inicios del 2000, era un perfume muy común que lo liasen muchos hombres, este perfume. Pero bueno, después como que, no sé, fue pasando como su etapa, su furor y bueno, vinieron otros perfumes. Y bueno, no nos vamos a meter en la historia. El chiste es que esto es una cosa deliciosa. Para el verano, para el calor está muy muy bueno. Tiene un puntito dulce por ahí de ámbar, pero es un puntito nada más, una embarradita. Una fragancia que, olfativamente hablando, a pesar de que se huele un poco retro por la lavanda, tiene como un toque, como que ya pisando la modernidad de este lado. Quizá un efecto transitorio, no lo sé. Pero bueno, finalmente, ya me estoy enroscando mucho. Déjame en los comentarios si tú conoces este perfume, cuál ha sido tu experiencia. ¿Cómo andamos en duración? Antaño, me acuerdo que esto era una bestia, o sea, te lo ponías y proyectaba un montón, duraba muchísimas horas en piel. Ahorita esto me está durando unas 5 o 6 horas. Es un perfume que, después de cierto tiempo, sí me lo reaplico, tengo que ser honesto. Sin embargo, ya sabemos también que la duración depende de muchos factores. Una fragancia deliciosa, hoy en día económica, accesible. Antes no duraba tanto. Y eso también hay que aprovecharlo para poder andar bien, bien perfumados. Es un perfume que vale mucho la pena. Ya lo dije, déjame en los comentarios si tú ya lo conoces, cuál ha sido tu experiencia. Y si nos quieres dejar alguna experiencia salvaje que viviste con este perfume, también déjamelo en los comentarios. Eso estaría bien interesante. Pues bueno, nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuírate mucho, lávate bien las manos. ¡Y músico! ¡Suscríbete!